Hay nunca la gloria de los cantantes que llenan estadios, abarrotan estadios, fue mayor, ¿no? No, no, no. Bueno, hasta que llegaron los futbolistas fuimos embatiboles. Digábamos más que nadie. Y ahora últimamente los poetas, porque desde que Joaquín está más en la banda de los poetas, se han corrido muchas... bueno, no literalmente. Se han corrido muchas personas hacia el otro bando. ¿Tú crees que un hombre puede costar 10.000 millones jugando al fútbol? La verdad, fíjate que la indecencia que hay en este mundo es tan evidente que eso me parece casi el regalito. Vamos a ver, si yo tengo la pasión de ver a alguien dar un muletazo de estos increíbles, no soy tauromano y me he obligado durante toda mi vida a que no me gusten los toros. No he querido caer en la tentación de emocionarme con una verónica, ni cuando alguien se arriesga. Y siempre he puesto al toro por delante del torero. Siempre me ha parecido más salvable y tan humano uno como otro. Pero, por ejemplo, si un tipo como Zidane se estira un poco y hace esa cosa que hacía Curro Romero también de dar una larga cambiada y hacer... Y si lo que genera de expectación, de ilusión también, de bobería, es suficiente, no veo por qué no. Está claro que no estamos en el mundo más imperfecto que se ha vivido hasta ahora, porque además nos damos cuenta que el mundo es imperfecto. En épocas pasadas la gente no veía sufrir a la gente. A los tercios de Flandes venían las crónicas, han muerto no sé cuántos, pero no lo veían en vivo y en directo, no veían la sangre que tiene el mismo color de la realidad, no sabían que esa barbaridad estaba pasando. Ahora lo vemos, nos damos cuenta. Y lo curioso es que no podamos hacer absolutamente nada, nada más que decir que no queremos que pase. Pero yo creo que si muchos nos sumamos a que no queremos que pase, cambiará. Y a lo mejor el fútbol, la música, vuelve al antiguo reino de los bardos y es un toma y daca, un cantar para que tú me des lo que tienes y yo te doy lo que tengo. Eso sería increíble, pero creo que el FMI con Rodrigo Rato Alfentre no nos va a permitir que cambiemos el sistema. ¡Gracias! 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 FMI 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 FMI